La lucha contra contaminantes emergentes, sobrepasando otro de los límites ambientales. Hace 11.000 años comenzó una nueva fase geológica conocida como el Holoceno, en la cual temperaturas previsibles y un clima moderado brindaron a la humanidad la oportunidad de desarrollar la agricultura y la ganadería, así como de avanzar en las tecnologías que dieron origen al mundo moderno. Sin embargo, en este proceso, la actividad humana ha desencadenado la desaparición de ecosistemas y reducción de la biodiversidad debido a la contaminación del agua, suelos y aire. Estas acciones han marcado el inicio de una era geológica radicalmente diferente, el antropoceno, desencadenando así crisis como la del cambio climático. ¿Podemos cuantificar el impacto que la actividad humana tiene en el planeta? ¿Cuáles son los límites que no debemos cruzar para evitar consecuencias graves? Un grupo de científicas y científicos, liderados por Johann Rockström, de la Universidad de Estocolmo, se propuso responder a estas preguntas en un estudio publicado en la revista Nature en 2009, en el cual identificaron nueve procesos interconectados que son cruciales para mantener el frágil equilibrio biofísico del planeta. La crisis climática, la acidificación de los océanos, el agujero en la capa de ozono, el ciclo del nitrógeno y el fósforo, el uso del agua, la deforestación y otros cambios en el suelo, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de partículas en la atmósfera y la contaminación química. El foco de atención se había perdido hasta que este año 2023 publicaron en la revista Science Advance un nuevo estudio donde pudieron cuantificar por primera vez todos estos límites planetarios. Este estudio arrojó resultados alarmantes al revelar que hemos sobrepasado ya seis de los nueve procesos críticos que regulan la salud de nuestro planeta. Entre los nuevos límites que se han podido cuantificar por primera vez encontramos los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes son sustancias químicas que han terminado en ecosistemas acuáticos debido a la actividad humana y pueden suponer un riesgo para el medio ambiente. Entre ellos encontramos microplásticos, antibióticos, pesticidas, sustancias radioactivas o elementos naturales como metales pesados que pueden ser movilizados por la acción humana, entre muchos otros más. Estos contaminantes emergentes se han convertido en un desafío crítico que ya no puede pasar desapercibido. El número de lugares gravemente contaminados ha aumentado drásticamente, incluso en los sitios más remotos del planeta como la Fosa de las Marianas, donde se han encontrado altas concentraciones de contaminantes tóxicos. El rápido crecimiento en la diversidad, producción y liberación de estas sustancias supera la capacidad de la sociedad para evaluar sus posibles peligros así como su posible gestión. Muchos de estos compuestos todavía no tienen regulación y no se ha podido concretar cuáles pueden ser sus efectos nocivos para los ecosistemas, y mucho menos el efecto combinado entre ellos. Es por ello que la comunidad científica rápidamente ha enfocado sus esfuerzos en el estudio de contaminantes emergentes, siendo la química analítica un gran aliado en esta lucha, mediante la separación, identificación y cuantificación de dichos compuestos. Los contaminantes emergentes son muy novedosos, por lo que no hay protocolos correctamente establecidos por la comunidad científica. Además, las matrices son muy complejas y sus concentraciones normalmente se encuentran a nivel de trazas. Estos hechos generan la necesidad de desarrollar metodologías para monitorear dichos compuestos y paliar sus posibles efectos adversos, manteniendo la seguridad. En este sentido, existe un sector de la química analítica que desarrolla metodologías con equipos muy sofisticados capaces de determinar una molécula en un trillón, aunque son técnicas útiles, requieren de un alto capital de adquisición y experiencia en su uso. Por otro lado, otra parte de la comunidad científica se dedica al desarrollo de metodologías asequibles y sencillas para determinar dichas sustancias. Concretamente, esta rama de la química analítica se centra en la preparación de muestra, la cual consigue aislar y preconcentrar los compuestos de interés. Ambos sectores de la química analítica se complementan, haciendo que el análisis de estos contaminantes sea posible. Pero es evidente que la emisión indiscriminada debe ser regulada desde su origen, velando por una mayor seguridad para todas y todos. La comunidad científica aporta su granito de arena para alcanzar un entendimiento del estado actual de los ecosistemas y los posibles contaminantes. La comunidad científica aporta su granito de arena para alcanzar un entendimiento del estado